Carina, para Lucina, para la gente de Taramono, saludos Últimos temas, últimos temas Ricardo Pida Eso Ay, 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 ay Y para la gente de Paita, Renazo Paso recuerdo con la gente hermosa de Paita el domingo ¡Echarán, se anima! ¡Los queremos mucho! ¡Los queremos! Y como siempre lo llevamos en nuestros corazones En nuestros corazoncitos sensuales Y vuestros corazones, amén Vas a llorar por mi amor Vas a sufrir por tu traición Vas a llorar en silencio por mi vida mía Pagarán la condena de haberme callado Vas a llorar en silencio por mi vida mía Pagarán la condena de haberme callado Vas a llorar en silencio por mi vida mía Pagarán la condena de haberme callado Vas a llorar en silencio por mi vida mía Pagarán la condena de haberme callado Y vas a llorar en silencio por mi vida mía Y vas a llorar en silencio por mi vida mía Pagarán la condena de haberme callado De cocorilo, de cocorilo Y se viene el ocho, el ocho, el ocho Vas a llorar por mi amor Vas a sufrir por tu traición Vas a llorar en silencio por mi vida mía Pagarás la condena de haberme engañado Vas a llorar en silencio por mi vida mía Pagarás la condena de haberme engañado Siento aún este dolor Que me causaste con tus engañones Sigue vivo Aquel dolor Me fue matando a mi corazón Vas a llorar en silencio por mi vida mía Pagarás la condena de haberme engañado Vas a llorar en silencio por mi vida mía Pagarás la condena de haberme engañado Perfecto Valencia Lima Felicidades El hermano Luis Trina Eso Y la palma se ríe Eso Y la mano se ríe Eso Y le jane la mano Eso La gente contenta Eso La gente feliz La gente que toma Gracias Últimos dos temas Últimos dos temas Y nos vamos a comer Fosa la rosa